Gran campaña de varices, tratamiento médico sin operación, a cargo del reconocido médico Dr. Everpackpack Román. Si usted tiene cansancio, pesadez, calambre, ardor, quemazón, adormecimiento, venas dilatadas, picazón, dolor de piernas o úlceras varicosas, no pierda esta gran oportunidad. Tratamiento económico que no requiere reposo posoperatorio. Te esperamos este sábado 11 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la Clínica San Bartolomé. Girón Junín 1215, espalda del Hospital Pichanaki, RPM, numeral 968369773. Atención con especialistas de Lima.